De compras en Zona Comercial Trambía. Consigue tu tarjeta Club Trambía en tres subes dobles, zonatrambía.com Hola, buenos días, somos de la tienda de pesques, estamos situados en la calle San Clemente número 37. Nuestra parada más próxima al Trambía es la parada Guayle, y comprando con la tarjeta Trambía en nuestros establecimientos tienen un 5% de descuento. ¡Suscríbete al canal!